Bien, amigo, lo que hiciste, lo que distingiste Y ahora disfrutaré de bocarte por ella y niña Hoy se se muere en amor cuando recuiste Y al lado vivo a la noche saldrán a mi cama Para encontrarte como antes, después de la misa Y en la esquina solitaria voy a quedar mi alma Mi brazo juzgando los brazos y sin tu sonrisa Y en la esquina solitaria voy a quedar mi alma Mi brazo juzgando los brazos y sin tu sonrisa Y en la esquina solitaria voy a quedar mi alma Y en la esquina solitaria voy a quedar mi alma Y en la esquina solitaria voy a quedar mi alma Mi brazo pedir a la tierra y el alma ¿Por qué se murió mi amor cuando te fuiste? Ahora estamos todos. Nadie ocupará en lugar de todo que te fijas. ¿Por qué se murió mi amor cuando te fuiste? Cada domingo a las doce saldría la ventana. No para esperarte como antes después de la risa. Y en la esquina solitaria voy a ver la pianta. Que espera mis brazos buscando tu razón. Y sin tu sonrisa. Era el sol de la mañana. Y en la mamá. A la domingo a las doce después, después de la risa. A la domingo a las doce después, después de la risa. A la domingo a las doce después, después de la risa. ¡Bravo! No puedo escopar aquí No me sembla ¡Diva la verdad! ¡Diva! ¡Diva la verdad! ¡Diva!